Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, comenzamos Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Aquí RomanFF Continuemos con Crash Team Racing Nitro Fueled Vamos hoy a por Nitro Soxide Hoy terminaremos ya lo que sería la aventura principal Y una vez hecho todo esto, pues nos meteremos ya con las CTRs Venimos por aquí Imagino que habrá otra puerta, pero no sé dónde estaba la otra puerta para volver antes al Valle de las Gemas Pero bueno, por aquí ya estamos Perfecto Nitro Soxide ¡Suscríbete al canal! A ver qué sabes hacer Oxide Aparte de hacer trampas, tío A ver qué sabes hacer Vamos, vamos Manzanitas, eso es Uy, ahora tiro bombas Cuidadito, cuidadito Vale Nada, nada, chicos Nada Esto está controladísimo Uy, 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 uy Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, para ti Vamos, vamos, vamos Y ganamos Ya, chicos Ya vamos en primera posición Vamos a tope, a tope Ya diría yo que casi lo tenemos Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, ya casi lo tenemos chicos Estamos ahí a tope ¡Vamos! 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 ¡No puedo creer que me hayas ganado! ¡Nunca pierdo! ¡Qué vergüenza! ¡Se reirán de mí en toda Gasmoxia! ¡Vale! ¡Tu estúpido planeta seguirá verde y frondoso! ¡Pero al menos no tienes todas mis reliquias del tiempo! ¡Hasta que no las consigas y compitas otra vez! ¡Nunca podrás decir que eres más veloz que yo! ¡No será la última vez que te enfrentes con Nitros Oxide! ¡Nos volveremos a ver! ¡Vale! ¡Te esperaré aquí! ¡Vale! 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 ¡Aquí tenemos ya los créditos! ¡Nos dicen que Crash ha hecho una película! ¡Vale! 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 ¡Aquí tenemos ya los créditos! y descubrió un nuevo elemento de la tabla periódica. Se intentó sin éxito cambiar el nombre que eligió para el elemento 119 con varios pleitos. Cortex domina el mundio. Los numerosos fans de Tiny Tiger admiraban sus proyectas físicas y se animó a crear una serie de vídeos de entrenamiento, tal y cual Tiny se trasladó a Beverly Hills y abrió una famosa cadena de gimnasios en los que vendía sus suplementos de proteínas, patentados y no da tiempo a leer, pero bueno. Coco montó un servicio de streaming de videojuegos. ¡Ay, qué guapo, tío! ¡Vaya con Coco, eh! Bueno, pues, omitamos esto, chicos. A ver, álbum desbloqueado. Enhorabuena. Acabas de desbloquear el álbum. Puedes acceder a él desde la sección de extras del menú opciones. Vale, y estas son las fotos, ¿no? Los diseños. ¡Qué guay! 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 Vale, perfecto. Y supongo que habríamos desbloqueado ya a Nitrous Oxide. Perfecto, sí. Nitrous Oxide. La pegatina. Y ya está. Vale. Pues chicos, dejamos por aquí el vídeo de hoy. Ha sido bastante corto, ¿no? A diferencia de los anteriores. Pero bueno, ya en el próximo vídeo volveremos a la playa en Sanity Beach. Y empezaremos con los CTRs. Si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre, comentadlo. Compartidlo. Dadle a like. Suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo chicos y nos vemos con más Crastin Racing. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!